¿Qué es la tabla de viáticos? La nueva realidad financiera de la universidad, esto con el propósito de buscar el bienestar de nuestros trabajadores, el bienestar de la comunidad en general y pues esto es un logro que obedece a la nueva realidad financiera de nuestra universidad. La metodología de construcción de la nueva tabla de viáticos que tiene la Universidad del Tolima tuvo como marco de referencia la metodología del DAF. También hicimos un rastreo de las metodologías que se utilizaban en las diferentes universidades estatales del país para construir una tabla que fuera acorde a la realidad financiera de nuestra universidad. Se tuvo en cuenta la metodología del DAF, se tuvo en cuenta la metodología de construcción y la forma como ven los viáticos y como ven el tratamiento que se le hace al tema de los viáticos en las diferentes universidades. Y también se tuvo en cuenta toda la normatividad existente en la universidad, se hizo un análisis profundo y detallado de la normatividad que existía sobre los viáticos en nuestra casa de estudios.